Si estás pasando por un momento de mucho estrés o tienes el corazón roto, esto es para ti. Las tres canciones que según la ciencia sí o sí van a ponerte de buenas. El Dr. Jacob Jolliff, un neurocientífico holandés, se dio a la tarea de estudiar el efecto de la música sobre la actividad cerebral. Y estas son las canciones que, científicamente comprobado, te van a hacer muy feliz. En la posición número tres están los Beach Boys con Good Vibrations. Una canción clásica de Surf Rock, se se entera con una letra espectacular que además tiene un efecto directo sobre las áreas del cerebro en donde se estimula el placer y la recompensa. Así que te pone de buen humor porque te pone de buen humor. Good Vibrations de los Beach Boys. Del Surf Rock nos vamos al pop, en su más pura expresión. Resulta que ABBA, en 1976, lanza Dancing Queen. Una canción que seguramente tus tías bailaron y cantaron o que probablemente conoces por películas y musicales como Mamma Mía. Segurito que la amas y segurito que te pone de buen humor porque también es una canción que tiene un efecto positivo sobre la actividad neuronal. Empiezas entonces a generar todos estos neurotransmisores que te van a poner muy de buen humor. Así que escúchala porque definitivamente es una de esas canciones que, científicamente comprobado, te hacen muy feliz. Dancing Queen, ABBA, en la posición número dos. Y en la posición número uno, una canción de 1979, Volvemos al Rock. En esta ocasión con Queen al frente, Freddie Mercury. Y una canción que desde los primeros acordes causa algo especial en el cuerpo y, por supuesto, en la mente. Es Don't Stop Me Now, una canción que tiene el mismo efecto sobre el cerebro que algunas sustancias ilícitas. Nada más que esta es muy ilícita, no requiere de ninguna inversión y, pues nada, le pones play y ¡pum! Tiene un efecto inmediato sobre tu cuerpo y sobre tu mente. Una canción que además dice cosas espectaculares como, esta noche voy a pasármelo bien, no me detengas, nadie me puede detener. Don't Stop Me Now, posición número uno en esta lista de las canciones que, científicamente comprobado, te hacen muy feliz. Esto fue Coffee Break, es todo por el día de hoy. Nos escuchamos a la próxima. Mi nombre es Belén. Bye, bye.